¡Suscríbete! Con bastante miedo Y bueno, a ver ahora, capítulo 2 Capítulo 2, restos Vale, se supone que ese somos nosotros El que está en la camilla ¿Dónde nos llevan? Vaya, tiene pinta que nos van a operar o algo Hostia, tíos, el capítulo 1 acabó bastante bien No se vio nada raro No sé por qué ahora esto empieza así Ah, vale, estaba soñando Vale, vale, vale Bien A ver ¿Qué cojones? ¿Qué te pasa ahora, tío? Hola ¿Hay alguien ahí? Vaya, se ve bastante raro esto, ¿no? Se ve como en blanco y negro A ver, cadáveres hallados Hallados varios cadáveres en un pueblo del lago Vale, esto casualmente lo vimos en el capítulo final Se cayó la furgoneta en la que habíamos montado Se cayó al lago Y no se supo nada más Hasta ahora Se desconocen aún las causas de las muertes Más de una docena de cuerpos mutilados Han sido descubiertos en la localidad Del Raiver Varios habitantes se encuentran en el paradero desconocido Entre ellos, bueno, ante nosotros Pero bueno A ver Vale, eso que es... A ver, un momento Nos han dado algo Nos han dado puntos o algo No sé qué es eso Pero en fin, sigamos Salgamos de aquí como sea ¿Está despierto? Los demás están bien Y la ciudad ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo Aquí solo está usted ¿What? ¿Estamos solos, tío? ¿En serio? ¿Dónde está la que nos está hablando? Ha desaparecido también Bueno, bueno, bueno ¿Hay alguien ahí? Hola, que me eche un cable a alguien, por favor Que no quiero estar solo en este lugar Qué raro, tío No hay nadie ¿Qué está pasando aquí? Joder, qué susto Coño ¿Entonces qué hago aquí? Se puede saber Vale, venga Si no queda más remedio Que sí, coño Venga A ver, ah, vale Esto es para guardar Vale, el registro es esto Para guardar partida Nada Si, vale Muy bien Venga, vete Venga conmigo Joder Es que esto Esto da mal rollo Esto da mucho mal rollo, chicos De aquí seguramente Vamos a salir Descuartizados Mutilaos Y de todo Vale Vale, que tengo que sentarme aquí Vale, muy amable A ver Hostia, la silla eléctrica, tío Joder No se resista Esto es por su propio bien Vale Bien, bien Bien, entonces esto En qué momento Bueno, hemos visto esto, ¿no? Podrán mejorar los parámetros De todas las habilidades Con gel verde Ya está Mucho mejor Oiga ¿Me vuelvo loco? ¿Eh? ¿Y por qué ha recibido Deudios? ¡No! ¡Joder, no! ¡No! Le estaré esperando Venga ya, tío Esto que es una broma Que demonios Ahora estamos aquí En la frugoneta Vale, por lo menos estamos a Al aire libre Muy bien Podemos respirar Ahí de fresco Contaminado Vete a saber Capítulo 2 Restos Vale, a ver qué es esto Jeringuilla Vale, supongo que esto Nos dará algo de vida ¿Dónde estás? Acceder al inventario Pulsa R para acceder al inventario Equipar Usar objetos Ah, vale Este es el inventario Bien Pero no tenemos nada A ver Jeringuilla Que es lo que hemos cogido Muy bien Vale, venga Un chute Venga, métete un chute Ahí, tío Eres un junkie, tío Un junkie de la vida Hostia puta Pero mientras eso sirva Para mantenerte Al cien por cien Pues bienvenido seas A ver Ataques cuerpo a cuerpo Ataca a los enemigos Cuerpo a cuerpo O derriba objetos Con un arma O los cajones Estos A ver Vale Hostias, ¿qué es esto, tío? Joder Hola ¿Hay alguien aquí? Venga, respira Vamos, vamos Ahí va Joder ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hostia, hostia Hostia Que eso no No tiene ninguna pinta Será mejor no llamar la atención Porque Seguramente esto Acabe mal Vamos a ver Vamos a romper esto Estas cajas Si es que se puede Que va a ser que no Bueno A ver A ver ¿Qué coño haces? Una pipa Hostia Venga, vale Hola, tío Hola Eh, cuidado 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 Dios mío Joder, tío Me ha quitado toda la cabeza Dios mío Bueno Le vengamos Vale Estos tipos son como infectados ¿No? Parece Porque A pesar de todo No hay indicios De que estos tipos Bueno, sean Humanos Ni nada Ya simplemente aparecen así Vale Abre un momento Hemos obtenido Un revólver Vale Muy bien A ver, no La linterna, tío La linterna A ver ¿Dónde cojones está la linterna, tío? Bueno Bueno, por nada No sé qué coño ha pasado con la linterna Habrá que ir a ciegas A oscuras A ver A ver, amigo mío Ah, no, ese es el de antes ¿Me estabas avisando de esto? Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía Quizá pueda ayudarte Pueda ayudarte Mierda ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? Hospital Hospital ¡Hospital! ¡Hospital! ¿Pero qué coño? ¿Pero qué cojones? Tan raro ves esa palabra, tío Hospital, hospital, hospital ¿Dónde cubre? Curan a los locos Como tú A ver Vale Hay que pasar por aquí Pero A ver Vale Objeto adquirido Has adquirido piezas de trampas Las piezas de trampas son necesarias Para crear virotes Para la vallesta agonía Un salas en la pantalla de inventario Vale A ver A ver Vale A ver A ver más cosas Cerillas Acércate a un enemigo muerto Pulsa el círculo Para quemarlo Y destruirlo por completo Quemar consume una cerilla O sea Esto es una pista Nos está diciendo que aquí Los enemigos que matemos Pueden que no estén muertos A pesar de que Aparentemente si lo estén ¿No? Vale Buena pista Muy bien Pues venga Vamos Vale No me digas Que tenemos que entrar aquí Tío Joder Pues no sé que será peor Si estar aquí O estar adentro De este lugar De esta caseta Lo que sea esto A ver Bueno Caseta diría yo De caseta tiene poco Madre mía Pero bueno Va Entremos A ver Hola Hostias Vale ¿Qué pretendes? No soy un fantasma No puedo atravesar esto A ver ¿Esto qué es? Un diario Diario de Esteban Castellanos Noviembre de 2004 Mierda ¿Pero qué cojones? Joder Aquí pasan cosas muy raras Tío Y ahora otra vez Estamos aquí Otra vez aquí Otra vez aquí Tío Te está volviendo loco Y los demás también Tío Ya no sé qué pensar De esto Madre mía No sé Si la pesadilla Era eso O esto ¿Qué problema tiene? Bueno Otra vez la voz La voz ¿Dónde está la voz? Joder Vale Bueno Ya que estamos Vamos a aprovechar Para guardar la partida Venga Que nunca se sabe No nos han matado Pero En fin Pero ahora es que Tampoco ha aparecido mucho Vale A ver ¿Esto qué es? Leslie La tipa que hemos visto antes Y la que estaba en el camión Con nosotros Desaparecido Leslie Wither El paciente de Leslie Desaparecido De una habitación cerrada Con llave en el hospital Hospital psiquiático Joder Eso lo dice todo A ver La silla eléctrica Está aquí No me jodas Que otra vez Tenemos que Sentarnos aquí A ver Vale Muy bien Con esto podemos mejorar Las armas Las habilidades propias Y la de los objetos Vale A ver Veamos Tenemos 1100 puntos Pero Según veo aquí No no está Ah sí Esto sí Por ejemplo Vale 1100 Tenemos 1100 Y esto cuesta 1000 Vale A ver Bien Bien Pues vamos a aumentar La capacidad De la pistola Venga Vale Muy bien A ver Recepcionista ¿Dónde andas? Deme algo Que tú no eres la única Que estás aquí A ver Creo que igual Hay que Interactuar Con ese espejo Que está al final Vamos a ver Ah sí Vale Ahora estamos En el mundo real Donde antes Vamos Bueno Ya entiendo Vale Entonces Más o menos Los espejos estos Servirán para irnos Al sitio este Al hospital Con lo cual Poder mejorar Por ahora Porque no hay No hay mucho más Que hacer allí La capacidad De Del prota ¿No? Del detective Tanto armas Como habilidades Y demás No sé si luego Bueno Ahí aparecerán Más cosas Pero Por lo que se está Viendo Solamente es eso Muy bien Pues venga Sigamos Ahí va Ataques furtivos Ataques furtivos Mata adversarios Desprevenidos Al instante Por detrás Vamos Ven aquí Hostia No No me sigas No me sigas No me sigas Tío Me voy Me voy Me voy Me voy Joder Ya podía ser Una ilusión Hostia puta Y no estar ahí En verdad Porque Ahora no está Venga ya Qué broma Qué broma es esta Tío Aparecéis y desaparecéis Cuando os da la gana Vale Bueno Pues día libre Vamos a entrar A ver Qué es lo que viene A ver Hacinos contextuales Salta por encima De obstáculos Y atraves de la ventana Vale Venga A ver La misión parece que es Rescatar Al tipo este Perdón ¿Sois de por aquí, chicos? No sé dónde No puedo seguirlo What? ¿En serio tío? Me se han convertido en eso En ese bicho tan feo Joder A ver Venga, que te vas a llevar un botellazo en la cabeza Con esto A ver si Acertamos Ahí Toma, en toda la mano Mierda, mierda Lo siento, lo siento No quería, lo siento Ha sido sin querer Hostia puta tío Que estoy desarmado No me sigas Ahí va Una puñadazo limpio Toma Ahí va Hostia, hostia, hostia Sabe pelear Sabe pelear el bicho Vamos, muérete canalla Venga ahí Joder tío Ahí va, que vienen más Vienen más What the fuck ¿Te ha levantado? Hostia puta Muere Muere, puto indígena Muere, coño Corre Ah, me ha matado tío Joder Joder Hostia Ponen así duran estos tipos Bueno Lo curioso es que hay Después hay que quemarlo Cuando se caiga al suelo Por eso quizás se ha levantado Sí Porque después hay que quemarlo Pero bueno Vale A ver ahora Vamos a ver All right Es que Tenemos munición de pistola Tío Es lo malo ¿No? Porque si no Moriría el tipo este De la forma más fácil Pero es que con esto No hacemos nada A ver Vamos a intentar jugar Al despiste Vamos a ver Hostia Al despiste Los cojones Que hay otro aquí Venga ya tío Os multiplicáis Hostia Vamos Quema esto Quema esto Quema esto Corre Vamos A ver si pasas ahora por aquí Vale Bien Joder Hostia puta tío Quita 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 No me comas Indígena Vamos 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 No No te canses tío ¿Qué haces? Que te van a comer Corre Bueno no parece que tengan mucha hambre ¿No? Porque no vienen No vienen rápido Hostia Pero es que esto está infectado Tío De estos De estos bichos O lo que coño sea esto Joder Vale A ver Un momento Vale No sé que coño he hecho ahí Joder Los controles parece que aún no No es Mi punto fuerte Más fuerte Pero bueno A ver Hostia puta Es que esto es grandísimo tío Este bosque Esto que es Cepos Vale Mierda Ya hacía yo Joder Mierda 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 A ver, aquí había algo Ah, una botella Pero ya tenemos una A ver No, no vengas, no vengas, no vengas No me seas maravado Joder, tío Pilla esto, pilla esto Vale, ¿por dónde es? ¿Por dónde coño es? Vale, otra trampa, venga ya Joder A la mierda A la mierda No 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 A ver ahora Es que no hay No hay indicaciones Por donde es Porque Aparentemente No nos dice Lo que hay que hacer Hay que avanzar Pero como no se sabe donde A ver vamos por aquí A ver por aquí hemos estado antes No lo se Pero vamos a entrar Que este esta aquí No te cases tío Joder Vamos 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 Vale venga tío No es momento de jugar aquí A la escondite Venga sal anda A ver Hostias Toma para abrir la puerta Hostias Que me quemas Que me quemas Vale va uno de aquí Porque estos tipos no mueren Hostia puta Que cojones Nos van a matar otra vez Nos van a matar otra vez Vete Vete Hostia puta Tu si Aguanta Yo no aguanto No No Vamos 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 A lo mejor es por aquí A lo mejor es por aquí Siento como si la luz Me atrayera Venga ve hacia allá Vamos Ve hacia la luz Mierda Como nos persiga este Joder tío Estamos jodidos Vamos 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 Aguanta 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 Quita Joder tío No aguantas nada Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, he entrado. Vamos, entra en el Mario. Vamos, vamos, vamos. Venga, métete aquí dentro. No venís, tío. No viene nadie ahora. A ver, una trampa. Hay una trampa aquí en medio. Vamos a ver si este se la puede comer. A ver, indígena, ven aquí. Vamos a ver un momento, vamos a... Vale, joder. ¿Qué tío más tonto, coño? A buenas horas vienes. A buenas horas vienes. Joder, tío. Puf, está siendo difícil, está siendo complicadísimo esto, pasarlo. No es que nada porque estamos yendo a ciegas, sin saber dónde ir. Y eso como que cuesta más, ¿no? Y eso como que cuesta más, ¿no? Todavía. Ahí va, cuidado con este. No me sigas, tío. No me sigas, por Dios. Que soy un pobre desarmado, tío. Vale, a ver, aquí en el puente hemos estado antes. Perfecto. La luz. Vamos a tratar de ir por aquí. A ver, porque ya esto empieza a ser un poco desesperante. Hostia puta. Sí, estoy aquí, estoy aquí. No me señales con el dedo, tío. No me señales. Joder, 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 joder. No me sigas, cabrón. Vale, la trampa, la trampa. Cuidado, cuidado, la trampa. Bien. Vale, alguien ya ha muerto ahí. Joder, tío. No me sigas. Venga, vete. No me sigas. Vale, cuba la trampa esta. A ver. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vale, venga, vamos. Parece que ya lo hemos despistado. Muy bien. Así continuamos ya, que esto está siendo ya un poco desesperante. Madre mía. Era por aquí, ¿verdad? Sí. Vale, bien. Genial. Uf, menos mal que ya, por fin, supuestamente podemos seguir. A ver. Venga ya, tío. Vamos, abre, abre. Abre, por lo que más quieras. Joder. Madre que os parió. Vale. Margarita. Oh, no. A ver, bueno Ya sabe dónde es Vamos directamente Primero al puente que está aquí Y luego después allí Chicos, vamos a acabar esto ya Porque ya es que si no El capítulo está siendo Excesivamente largo A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga, aléjate A ver si te pierdes, tío Vale, vamos, vamos, vamos Cruza, venga, cruza Salta 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 A ver Aquí antes supuestamente había dos Que son estos Que están aquí tumbados Vamos a ver Vale, se levantan Vamos a ver Vamos a ir hacia atrás Vale, sal, sal, sal Venga, fuera Vamos a escondernos aquí otra vez A ver si lo despistamos No te canses, tío Por Dios Joder No te canses No te canses Que feo eres, chiquillo Venga Date un paseo por ahí tú solo Por el bosque A ver si te pierdes Venga, a ver ahora Vamos a probar suerte Chicos Así ya acaba esto Vale, ahí está el otro Ahí está el otro Cuidado, cuidado Quidado Quidado Muy bien Cuidado Vale, vamos, 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 venga Abre la puerta, vamos Lo tenemos, vamos, vamos Bien, joder, por fin Anda la mierda a todos ya Vale, bueno Esto parece que sigue por aquí Bueno, pues El capítulo, chicos, vamos a dejarlo aquí, el capítulo 2 Porque seguramente Hasta que acabe este episodio Del juego de capítulo 2, todavía queda un poco más Y ya estamos yendo Demasiado al límite con este capítulo Así que sí, vamos a dejarlo aquí Si os ha gustado, pues comentarlo, chicos, gracias a los que me seguís Y un trofeo Al estilo de Corvo, muy bien, vale, pues Lo he dicho, si os ha gustado, comentarlo Gracias a los que me seguís y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!